Mediante la siguiente declaración institucional, acuerda Manifestar que la violencia terrorista, practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, a la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, supone una violación máxima de los derechos humanos, constituyendo una grave amenaza a la democracia y a la convivencia. Declarar el compromiso del Gobierno de Navarra con el rechazo y la condena rotunda del terrorismo y de la utilización de la violencia en defensa de cualquier idea o proyecto, así como su apuesta inequívoca por la defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La comunidad foral de Navarra ha sufrido durante muchos años y de manera especialmente intensa el terrorismo de ETA. Valorando los pasos positivos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral. Expresar que el terrorismo es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera y porque sitúa un objetivo o idea por encima de la dignidad humana y de los derechos de las personas. Por ello, frente al terrorismo solo puede impulsarse una respuesta basada en la paz, la convivencia, el diálogo y el respeto que profundice en los valores democráticos. Continuar apoyando y mostrando solidaridad a todas las víctimas del terrorismo, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan, en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias. Desarrollar, frente a la cultura de la violencia, una estrategia que favorezca el diálogo, la paz, la convivencia y el respeto de los derechos humanos en una sociedad en la que la dignidad y los derechos humanos sean principios rectores de la convivencia. Promover que las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha, como son Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia, De la Mano, Scutic, que impulsa la presencia en las aulas de víctimas educadoras y las unidades didácticas introducidas en el Currículum Educativo Navarro.